En la localidad de Colchania, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se llevó a cabo el seminario Encuentro de Agricultura, Rescate y Puesta en Marcha de la Quínoa, Juira, cuyo objetivo es potenciar y difundir el desarrollo productivo de la quínoa en la región de Tarabacá, además de establecer las instancias necesarias para generar los mecanismos que fortalezcan esta actividad. Este seminario fue financiado por el Fondo de Desarrollo Indígena de la Subdirección Nacional Norte de Conadi. En la oportunidad y dando inicio a los módulos del seminario, don Jesús Quispes Mamani, ingeniero agrónomo proveniente de la ciudad de Oruro, Bolivia, relató las experiencias de producción, manejo y puesta en valor de la quínoa en Bolivia. Posterior a las exposiciones, se realizó un trabajo en terreno, donde se visitó una plantación de quínoa de la localidad y donde también se pudo ejemplificar técnicas, tratamiento de suelo, entre otras. Luego del trabajo en terreno, el Servicio de Salud expuso el tema de tratamientos de alimentos y normativa sanitaria. En la oportunidad, los asistentes manifestaron. Bien, este seminario está enfocado hacia los agricultores, hacia los aspectos técnicos, aspectos de fertilización, de siembra, a través de una ayuda que está prestando Conadi para los agricultores, para que ellos se capaciten y fortalezcan sus capacidades, revaloricen lo que a veces han olvidado de sus ancestros. Y en este momento, ¿cierto?, estamos en terreno, estamos viendo aspectos técnicos, con un expositor de Bolivia, ¿cierto?, el mismo piso ecológico que tenemos acá en Colchane. Entonces, es muy interesante poder estar en terreno y poder, ¿cierto?, aprender de cosas que se han perdido y quizá también mezclar lo técnico de la universidad, de los profesionales con lo ancestral de los agricultores. ¿Quiénes son los beneficiarios de este seminario? ¿Hay algún grupo beneficiado o algunos usuarios del programa? En este momento, tenemos asociados a algunos agricultores. Está la Asociación Juramarca de Colchane, está Quinoa Cop, ¿cierto?, representando por el lado de Ancovinto, y también Suma Juira, que es una nueva agrupación que se ha formado en Cariquima. A pesar también que hay agricultores de Colchane, ¿cierto?, y estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido, ¿cierto?, los agricultores esperan estas visitas porque se sienten más apoyados, ¿cierto?, a llevar un cultivo muy importante, ¿cierto?, este año, el Año Internacional de la Quinoa. Bueno, primero que nada, bueno, agradecer al técnico que ha llegado, bueno, primera vez que participo de un seminario como esta. Y, bueno, es importante porque nosotros somos productores de quinoa y no tenemos mucha experiencia en cuanto al cultivo de la quinoa, pero claro que sí, lo hemos guiado así como centralmente, como era nuestro abuelo, bueno, y lo hemos guiado por esa vía. Y, ¿qué le parece, no es cierto?, que se está realizando aquí en la comuna de Colchane? Bueno, es importante, es importante para tener nuevas experiencias, como los vecinos también son productores de quinoa de Bolivia, y aquí también en la zona tiplánica de Colchane. Es muy importante porque trae valiosa experiencia, y eso es bueno para todos los productores de aquí, de la comuna de Colchane. El subdirector nacional norte, al finalizar el seminario, expresó. Importante, creo que en terreno es importante demostrar a los agricultores colchane de cómo también, a través de estos talleres, de estas modalidades de aprendizaje, con relatores, digamos, y exponentes de Bolivia en este caso, nos dan a cabalidad experiencia, experiencia sobre todo para la comuna de Colchane, reitero. Así es que nosotros, como CONADI, siempre comprometidos para poder propender, a motivar, a impulsar y a rescatar, y complementar también lo ancestral con la tecnología actual, para poder, digamos, mejorar el cultivo de la quinoa. ¿Cuál es el aporte que hace CONADI para la realización de este seminario? Tenemos una parte considerable a través de una licitación pública, en cual se hace una consultora y a través de esa consultora tenemos estos expositores y este taller, digamos, en terreno que se hace precisamente en Colchane. ¿Y cuál es la idea de hacer este taller en terreno? Bueno, usted sabe que las teorías a veces, bueno, son sumamente importantes, pero también en terreno hay distinto. En terreno tenemos que palpar, tenemos que ver la tierra, ¿cierto?, la fertilidad y todos los acontecimientos que nos está indicando el ingeniero agrónomo en este caso. El conocer, digamos, los suelos, el conocer la humedad, conocer la distancia de las plantas, conocer también, reconocer los terrenos, dónde se puede sembrar, en qué tiempo, en qué no, y también reconocer los arbustos que nacen en el año. Y es una visión muy importante porque muchos productores, si bien es cierto, tenemos el deseo de seguir, digamos, sembrando la quinoa, pero si no tenemos estos antecedentes, poco podemos lograr. Entonces yo creo que el aprendizaje entero no siempre va a ser importante y que va de la mano, digamos, con la práctica teórica.